Muy bien, entonces ya están viendo la pantalla, todavía no. Se ve muy bien, ok. Entonces, este, pues primero que nada vamos a hacer, a ver, ¿cuándo había dicho? Este era acá el 5. Ok. Entonces, a ver, a ver. Ok, ¿alguien ya intentó este ejercicio? Todavía no. Ay, no sé qué hizo. No sé cómo funciona esto. Ok. ¿Alguien ya intentó este ejercicio? Todavía no. ¿Sí? Está fácil, está sencillo, Regina. Está difícil o muy complicado. ¿Cómo lo ven? ¿Sí se ve? ¿Se ve que sale o no? No lo han intentado. Ok. Muy bien. Entonces, este, muy bien, entonces, si se consideran una función, F, que está compuesta, bueno, que va de R a R2, ¿no? Y, bueno, lo voy a apuntar a este lado. Es que no he arreglado lo del otro programa que usaba. Ven que la última vez se craqueó, bueno, se trabó y se apagó la computadora. Pero no lo he arreglado, no he checado, entonces mejor trabajo en este para no equivocarme. Entonces, muy bien. Entonces, tenemos una función F, ¿va? Que va de su dominio, que es un subconjunto de R, R2, ¿va? Y dice que vamos a tener A punto de acumulación. Punto de acumulación, ¿ok? Y cumple que F de A es igual al vector 0. Muy bien. Y la última hipótesis creo que tenemos es que existe el límite cuando T tiende a de F' 2 de T entre F1', ¿va? La derivada de la primera, este, función coordenada. F1', ¿ok? Y nuestra tarea, bueno, de este ejercicio, es este, demostrar, por demostrar que existe el límite cuando T tiende a de F2 de T entre F1 de T, ¿ok? ¿Alguien tiene una idea? El Maximiliano dice que lo ha intentado. ¿Cuál es el buen camino en Maximiliano? Perdón. Pues al principio, este, o sea, pensé que pues nada más era aplicar como, este, el hospital, pero la verdad es que me surgió un poco de duda, porque, este, o sea, justo, bueno, es el, la proposición es un poco diferente al enunciado del hospital. Bueno, según yo, este, el hospital pide que la derivada sea, este, evaluada en este caso creo que es F1, para que sea distinta de 0. Bueno, eso pide el hospital, ¿no? Pero en este caso nada más tenemos que existir el límite, ¿eh? Entonces, o sea, digo, me imagino que, este, o sea, digo, seguro es algo con el hospital, ¿no? Pero la verdad es que, este, no se me ocurrió muy bien cómo atacarlo. Ok. Muy bien, entonces, este, bueno, recordando aquí, este, a ver, vamos a tratar de ponerlo de otro color, lo pítalo así, ¿no? O sea, no voy a poner todas las hipótesis, pero a resumir las cuentas es que, si tienes que, el límite, por ejemplo, cuando T tiende a de F de T entre G de T, es igual a el límite de las derivadas, ¿no? O sea, esa es la idea básica. ¿Qué debe de cumplir la función? Pues que esté definida en el punto de la continua y, este, que exista la derivada, ¿no? Entonces, la idea es llegar a algo más o menos de esto, de este, bueno, de este, con esta idea. Y entonces, bueno, lo primero que hay que hacer es que decir, bueno, sabemos esto de acá, que F de A es igual al vector 0, ¿ok? Entonces, como es una función que va de R a R2, yo puedo escribir a F de T como F1 de T como F2 de T, ¿no? ¿Cómo lo ven? ¿Tiene buena pinta? Y estas F de, ¿qué dominio tienen? O, ¿qué contradominio? ¿De dónde a dónde van? ¿Qué dominio tienen? ¿Qué contradominio tienen? Muy bien, de R a R. Muy bien, entonces van de R a R, ¿ok? Entonces, para empezar nuestro, nuestro teorema del hospital de cálculo 1 es para funciones de R en R, ¿no? Entonces, hasta, por aquí se ve que vamos bien. Entonces, ahora, aquí dice que F de A, el punto de acumulación, en este caso A, es igual al vector 0. Entonces, eso quiere decir que F de A es igual a 0,0, ¿ok? Muy bien, pero eso solo quiere decir que F1 de A es igual a 0,0, ¿correcto? ¿Cómo lo ven? ¿Sí? Sí. Va, 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 va. Muy bien. Entonces, hasta aquí vamos bien, ¿no? Entonces, nosotros lo que queremos calcular es este límite, ¿no? Cuando T tiende a de F2 entre F1, ¿no? ¿Ok? A ver, espérame un tantito. ¿Ok? Entonces tenemos que encontrar este límite y no sabemos qué onda, ¿no? Es la duda de este problema. O sea, si nosotros agarramos y, de acuerdo a esto, evaluamos, esta cosa de aquí es igual a este... Sería igual a 0 entre 0, ¿no? O sea, si evalúo esas cosas. Pero para eso tenemos que decir F es continua o no es continua para poder evaluar de esa manera. ¿Están de acuerdo? ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Muy bien. Supongamos que sí. Entonces, bueno, nosotros vamos a partir de nuestra hipótesis. sabemos que existe el límite cuando T tiende a A F2 entre F1' de T. ¿Ok? Muy bien. Bueno. Ahora, como nosotros sabemos que existe este límite, eso quiere decir que existe F1, la derivada de F1 y existe la derivada de F2. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Entonces, díganme, ¿de ahí ya se puede asegurar que existe F? Bueno, que existe... ¿Que F es continua o no? ¿Se puede asegurar? Maximiano dice sí. Según yo, sí, sí, sí. Ok. Entonces, ¿alguien se acuerda de cálculo 1? Otro dice, no, yo no me voy a acordar de lo que había hace un año. Pues yo tampoco me acuerdo, ¿ok? Ya tiene error de que no se prepara el cálculo 1. ¿Ok? Entonces, el chiste es que, si no me equivoco, o sea, si una función es continua, vas a encontrar la derivada. Muy bien. Entonces, es a veces. Exactamente, es a veces. ¿Ok? Entonces, aquí le vamos a poner como que aún no estamos del todo seguros. Entonces, a ver, déjenme recordar. Si una función es continua, entonces, ¿existe su derivada? No. ¿Ok? Entonces, miren. Aquí hay que recordar que si F es continua, entonces no se cumple esto, ¿eh? Lo voy a tachar. Entonces, existe F prima, ¿no? Esto no es necesariamente cierto, acuérdense, porque si yo tengo, por ejemplo, a ver, una función que sea continua, el valor absoluto, ¿no? Esta función es continua en todo su dominio, pero no es derivable, no existe su derivada aquí en el punto 0, ¿no? Entonces, por eso no se cumple esta cosa de aquí. Pero si yo ya encontré la derivada, eso quiere decir que la función sí es continua, ¿ok? Entonces, de esta manera, o sea, dado que ya existe la derivada, yo ya puedo asegurar que F es continua. Aún no estamos del todo seguros, pero y se puede asegurar. ¿Están de acuerdo? ¿O me estoy olvidando de algún caso en el que no se puede y ya la estoy regando? Ok. Y no hay que checarlo, de todas formas, ¿ok? Entonces, bueno, ya. Entonces, dado que F1, F2 son funciones que van de R a R y son continuas, tal es que existe F1' y F2' entonces, el límite cuando T tiende a F1' F1' no, espera, era F2, ¿no? Si no me equivoco, aquí hay un problema. Lo que nos falta es este... Lo que nos falta... ¿Qué nos falta? ¿O ya son todas las hipótesis del teorema del L'Hôpital? ¿Están de acuerdo? ¿O falta una? A ver, vamos a googlearlo. Aquí está. Si dos funciones son continuas, líneas en intervalo A, B, derivables en el abierto y se hace que pertenece ahí, tal que F de C... F y G están evaluadas en el punto son cero. Aquí está el problema, ¿no? ¿Qué prima de X distinta de ceros si X es distinta de C? Entonces existe el límite y vale tal cosa, ¿no? No, ya se cumplen, ¿no? ¿Qué prima evaluada en X con X distinto de C es distinto de cero? Se ve que ya, ¿no? Creo que ya, ok. Muy bien, entonces con eso, pues ese ejercicio está como sencillito, ¿no? Ok. Entonces, ¿dudas hasta ahí? Le voy a preguntar aquí dudas. Si es que ponen doble desigualdad, bueno, que es distinto. Entonces hace como... ¿No más era eso? Sí, no más era eso, como asegurar que se puede hacer eso. O sea, el chiste es ver que las funciones sí son, este... continuas. ¿Ok? O sea, ese como tal no estaba muy difícil. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar con otro ejercicio. ¿Cuál les gustaría hacer primero? ¿El 6C o o el 3? El 3 se ve fácil. Así que si quieren el 6C, tal vez nos tardemos más en eso. 6, 3, 6, 6. Bueno, empezamos con el 6 y ahorita sí nos da tiempo de rodar, ¿no te preocupes? Si hacemos el 3. ¿Ok? Entonces vamos para allá. Vamos a agregar otra de estas cosas. Muy bien, todos leyeron el ejercicio 6C? 6, inciso C. Está por acá. Dibujen las curvas y justifiquen sus dibujos, ¿no? Y esta cosa es para entregar, así que no le digan el marco. Y es la famosísima curva Folium de Descartes, que yo creo que no conocen aunque sea muy famosa. Yo nada más la conocí ahí en cálculo y está definida de esta forma. ¿Ok? ¿Alguien tiene una idea de cómo se ve, cómo graficarla? ¿Ideas de cómo graficarla? Como un listón. ¿Alguien tiene una idea de cómo graficarla? Ahora sí es momento de poner a trabajar todo su trabajo, todo su aprendizaje de cálculo 1 de gráficas. Calculamos límites. Calculamos límites. ¿Ok? Más o menos. Muy bien. Entonces, vamos a empezar con eso. Maximiliano lo hizo así. ¿Y sí te salió, Maximiliano? ¿Te salió bien la gráfica? ¿Así bien bonito? Sí. Muy bien. Eso es todo. Entonces, Maximiliano nos va a pasar la tarea y ya no vamos a hacer nada. Eso es todo. Así ya no vamos a hacer nada. ¿Ok? Entonces, muy bien. Primero voy a poner aquí ¿Qué ejercicio es? Es el 6. Ahí escribo otro feo. Nuevamente, si escribo feo, me dicen y lo vuelvo a escribir. Entonces, tenemos que graficar. esta función. F de t igual a 3 a t entre 1 más t cúbica toma 3 a por t cuadrada entre la misma cosa. 1 más t cúbica. ¿Ok? Muy bien. Entonces, este... ¿Qué se les ocurre? Su Maximiliano dijo calculando límites, ¿no? Yo supongo que agarra y dice calcula el límite cuando t tiende a 0 y a lo mejor dice cuando t tiende a infinito menos infinito y a lo mejor alguno que otro valor interesante, ¿no? A ver, aquí para empezar está t cúbica 1 menos t cúbica. A lo mejor cuando esta cosa valga 0 sea un valor interesante para evaluar el límite, ¿no? ¿Están de acuerdo? Dice, bueno, primero saqué el 3 a porque solo es una constante. Sí, eso es el primer paso que vamos a hacer. Nos vamos a deshacer de ese factor porque nada más es una constante que puede ya sea alargar la función o este... cambiarle de sentido o... creo que es reflejarla, ¿no? Más o menos algo así. ¿Ok? Entonces, yo lo que hice primero que nada fue sacar las derivadas y luego dividir, bueno, ver cómo se ven las gráficas de f1 y f2 y dividir desde... o sea, viendo las gráficas como que dividirlo en intervalos más o menos cómo se comporta, ver la velocidad, la aceleración e ir graficando todo para que más o menos se vea cómo es la gráfica. ¿Ok? Entonces, miren, una vez vamos aquí a GeoGebra, entonces, primero que nada, esto lo hice hace rato, vamos a ver cuál es la buena es esta. Espérenme tantito. ¿Ok? Entonces, esta es la gráfica primero que nada. Así es como se ve más o menos la gráfica, ¿no? ¿Ok? Aquí sí pueden notar, se ve como que hay un hueco, o sea, como que viene aquí bien chido la gráfica desde este lado, desde el eje negativo, sube, luego baja y aquí se ve como que hay un agujero. ¿Ya lo vieron? Ahorita les voy a explicar a qué se debe ese agujero y luego se va hacia abajo. Entonces, como les dije, vamos a ver primero las gráficas. ¿Ok? Entonces, esta es la curva. Entonces, nuestra primer función es 3at entre 1 más t cúbica. Pero, pues como ya les dije, es esta la acá creo, sí, es esta. Esta es la primer función. ¿Ok? Entonces, como dijo Max, sí fue Max, ¿no? ¿Sí? Él hizo el límite cuando tiende a menos infinito, a lo mejor cuando tiende a menos 1 por la izquierda, menos 1 por la derecha, 0, y luego a más infinito, ¿no? para ver cómo se está comportando esa función coordenada. Y lo más probable es que hizo lo mismo con la segunda para ver qué rayos está pasando, ¿no? Las dos, si se dan cuenta, se están indeterminando en menos 1. Entonces, ahora sí, vamos a hacer como nuestras cuentas. Primero, defino f1 de t. Me voy a deshacer del término 3a porque no me interesa en este momento. Voy a poner a más t, 1 más t cúbica, f2 de t, t cuadrada entre 1 más t cúbica. Entonces, ahora, necesito que me digan si vieron esto del vector velocidad y aceleración o esas cosas que vieron. ¿Sí? ¿Qué nos quiere decir el vector velocidad y la aceleración? ¿Alguien sabe? ¿Alguien nos quiere ayudar? La dirección tangencial del vector, ese es del vector velocidad, ¿no? Muy bien. ¿Y la aceleración? ¿Qué nos quiere decir? ¿Hacia dónde se va a doblar la curva? Muy bien. ¿Ok? Entonces, miren, yo saqué las derivadas, pero, pues, para ser francos, no nos interesan cómo las calculo, ¿no? Nada más las voy a dar. ¿Ok? Y en base a eso nos vamos a, este, vamos a tratar de ir evaluando, viendo cómo se ven estos vectores para, este, ver hacia dónde se dirige, dónde está la, hacia dónde, hacia dónde se dirige, de acuerdo al vector tangencial, como dice Maximiano, y hacia dónde se dobla, para ir viendo que ese comportamiento que vimos hace rato en la gráfica. ¿Ok? Entonces, primero les voy a poner F' F mayúscula. F' es igual a 1 menos 2 t cúbica entre t cúbica más 1 al cuadrado coma menos t t cúbica menos 2 entre 1 más t cúbica al cuadrado. ¿Va? Ok. Y aquí me falta el paréntesis. F' 6t cuadrada t cúbica menos 2 entre t cúbica más 1 al cubo coma 2 t c menos 7t t cúbica más 1 entre t cúbica más 1 al cubo. Ahí se ve como un 5. Espérenme, espérenme. Ahorita no me estás dando las derivadas, ¿no? Sí, sí. ¿Funciona? Sí, yo nada más las estoy escribiendo. Les digo que las calcule, pero no se las voy a poner, o sea, no las voy a calcular ahorita en la asesoría porque es mucho, me voy a tardar más. No tiene sentido. ¿Ok? Entonces, ahora sí, vamos a ver qué onda. Primero, como les dije, de aquí de las gráficas, la f1 está aquí y la f2. ¿Ok? Entonces, dado que las dos se indeterminan en menos 1, voy a evaluar, bueno, voy a considerar cómo se ven las funciones, la normal, la derivada y la segunda derivada para t menor que menos 1. ¿Ok? Entonces, a ver, pues las vamos a apagar esta. Aquí vamos a poner, analicemos. ¿Qué pasa cuando t es menor que menos 1? ¿Ok? Pues, para empezar, bueno, aquí hay de dos, o sea, ustedes pueden argumentar, ya saben, con desigualdades cómo se va a ver la función o hacer lo que yo hice, que es el paso fácil, o sea, el camino sencillo, estar viendo las gráficas. Pero tengan en cuenta que durante el examen tienen que hacer la desigualdad porque no pueden decir, ah, pues es que de la gráfica se ve, ahí va a ser como que tache, ¿no? entonces, este, se puede sacar con las desigualdades, pero yo lo hice con, ahora sí que con las gráficas para hacerlo más, para que lo vean más fácil, ¿ok? Y también porque me dio flojera, o sea, es la verdad, me dio flojera. ¿Ok? Entonces, muy bien. Entonces, primero F1, como pueden ver, aquí está, ahora sí que el menos 1 de este lado, y se van a dar cuenta que siempre es positiva, y del otro lado, la F2 va a ser siempre negativa, ¿ok? En este caso, para F1 y F2 no es tan difícil sacar este, si es positiva o es negativa, pero este, pero ya cuando estamos hablando de las derivadas, pues ya se pone un poco más rudo. Ok, es negativa, muy bien. Perdónale, o sea, dices que entonces cuando sea el examen tenemos que justificar, o sea, bueno, ya está. Sí, tendrán que justificar. Por el cuadrado, por eso es positivo, por eso es negativo, pues las dos. Exactamente, sí, aunque nada más lo escriben así, dado que X es positiva y luego multiplico por un número negativo, ¿verdad? Entonces, pan, ¿ok? Sí, 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 vale. ¿Va? Sí. Y es importante eso que lo justifiquen. Entonces, en este caso, yo lo estoy haciendo así, porque sí está larguito el ejercicio aparte. Entonces, miren, ya tengo que la primera entrada es positiva y la segunda va a ser negativa, ¿ok? Yo sé que esta F1 la puedo ver como una X y es positiva y esta F2 la puedo ver como una Y y es negativa. Entonces, si yo analizo la gráfica, dado que la X y la Y una es positiva y la otra es negativa, puedo decir en qué cuadrante se va a ver la gráfica, ¿están de acuerdo? O sea, la gráfica va a pertenecer a este cuadrante para empezar, ¿ok? Cuando T es menor que menos 1 va a pertenecer al cuarto cuadrante la gráfica, ¿están de acuerdo? ¿están de acuerdo? Sí, ok. Entonces, muy bien. Sí, muy bien. Ahora este vamos a, ahora tenemos que ver qué sucede con el vector velocidad. F1 prima de T es mayor que cero o es menor que cero. entonces otra vez yo voy a hacer trampa entonces es esta de acá y esta de acá. ¿Ok? Entonces, mire, primero vamos a ver la primera derivada de F1 para X, bueno, en este caso este, menores que menos 1 entonces de aquí de menos 1 para allá es positiva y la segunda es negativa. ¿Ok? Entonces, aquí lo voy a poner entonces la primera es, ahí ya me hice otra vez. Está de acá, positiva, ¿no? Y F2 prima de T es negativa. ¿Ok? Con esto puedo yo decir que nuevamente o sea, la gráfica de F prima va a estar en el tercer cuadrante pero si yo me pongo a analizar lo que son los vectores de velocidad de estos vectores que son tangentes a la curva van a estar como apuntando hacia esa dirección hacia la dirección del tercer cuadrante. Entonces, miren, para que se medio entienda los vectores se van a ver como que así o sea, así o así ¿Ok? Dependiendo de cómo vaya la curva. Puede que estén más pegados hacia el eje Y o más pegados hacia lo que sería la identidad o más pegados hacia el eje X pero van a estar como que en estas direcciones ¿Ok? Y las magnitudes también van a variar. Así se va a ver más o menos el vector velocidad. Ahora, si yo veo lo que es la segunda derivada de T y la segunda derivada de esta segunda función ¿Cómo se van a ver? Otra vez. Yo hago trampa. ¿Ok? F1 segunda derivada y F2 segunda derivada. Bueno, primero vamos a F1. Entonces, para empezar esta gráfica si se dan cuenta para X menor que menos 1 cruza el eje Y digo, cruza el eje X entonces en algún intervalo va a ser negativa y en otro intervalo va a ser positiva ¿Muy bien? Y en el otro caso pasa exactamente lo mismo en un punto cruza ¿Va? Va a ser negativa y del otro lado va a ser positiva entonces eso es lo que tenemos que analizar. En este caso si nos vamos a tener que agarrar las funciones para ver exactamente en donde cruza y ver los casos que tenemos. ¿Ok? Pero a grandes rasgos tenemos esos dos casos ¿No? A ver, esperen un tantito. Tendríamos el caso cuando ¿Cuál es? F1 es negativa y F2 la segunda derivada perdón positiva. Luego pasamos al caso cuando F1 segunda derivada es positiva y positiva y luego otra vez F1 positiva y F2 negativa. O sea, hay tres casos que deberíamos de considerar para ver cómo se va a ver el vector aceleración que nos indica hacia dónde se dobla la curva. ¿Ok? ¿Lo ven? ¿Sí ven que tenemos tres casos? Muy bien. Entonces hay tres casos. Entonces aquí para empezar esto lo voy a borrar para la segunda derivada hay tres casos. ¿Ok? Entonces vamos a ver otra vez vamos a regresar a nuestra gráfica o sea, si yo veo las X que van desde menos uno las ven dejen pongo el punto en menos uno para que se vea para que se vea un tal punto aquí ahí está, ¿no? Ok entonces desde menos uno hacia la izquierda si analizamos hacia la izquierda primero esta función de acá que es se me olvida cuál es es la segunda derivada de F1 es negativa y la otra es positiva F1 negativa lo tenemos en caso uno F1 bi prima de T es menor que cero y F2 bi prima de T es mayor que cero este ejercicio está rudo porque si queremos justificar que o sea que existen estos tres casos debemos de ver dónde es positiva dónde es negativa las dos y ver en dónde se intersectan los intervalos y tenemos que hacer muchas cuentas ok entonces si está como un poquito rudo entonces vamos a ver este primer caso dice F1 es negativa y la otra es positiva ok entonces si yo considero otra vez esto como una X y esto de acá como una Y no sea la segunda tendríamos que la porque siempre dibujo esa línea chuta ok entonces la X es negativa y la Y es como positiva ¿no? entonces los vectores se ven como que hacia arriba así es como una burda representación de cómo se ven esos vectores nos está diciendo hacia dónde va a rotar ¿no? ¿están de acuerdo? ¿sí? ah muy bien y sin la gráfica cómo identifico esos casos muy bien entonces déjame apunto aquí las funciones muy bien entonces yo estoy poniendo esta ecuación aquí F esperen ah sí lo siento yo quiero ver dónde F y prima la primera es mayor que cero esto pasa así solo si escribo la ecuación de la segunda derivada de la de la primera entrada ok sería 6T cuadrada T cúbica menos 2 entre T cúbica más 1 al cubo mayor que cero ¿no? y aquí sí solo si solo lo de arriba ¿no? los borro lo de abajo no me interesa lo de abajo en este momento borro ese sí solo sí ¿va? y nosotros sabemos que T cuadrada siempre es positiva entonces no nos interesa ok entonces también borro el 6 y el T cuadrada así solo si ese término es mayor que cero y después de aquí lo que tengo que hacer es T cúbica mayor que 2 luego ya nada más pongo T debe de ser mayor que raíz cúbica de 2 ¿no? esperen aquí hice algo mal esperenme 10 2 2 ¡2 1 2 2 3 1 2 2 no me salió bien por aquí no tengo idea pero esa es la idea si me entendiste Rodolfo, esa es la idea la segunda derivada no es a la 4 creo que si también si tienes razón es a la 4 entonces hice mal todas mis gráficas chicos, maldición espérenme a ver nos voy a dar un break de 5 minutos en lo que calculo la derivada a ver espéame tantito quito mi pantalla bueno, no, la voy a meter a singular de una vez si me ahorro el trabajo entonces necesitamos derivadas esperen, esperen 1-2x al cubo ok, si es esa o no es esa y calculemos no, al parecer si me salió ok o sea, si salió lo que se me hace que por ahí se se simplifica un factor de x-cubica más 1 si fue cristiano el que me preguntó si, mejor se me hace que por ahí se elimina un factor así y entonces pues sale lo que tiene que salir va, ok entonces vamos a ver si podría volver a repetir que cosa Rodolfo el proceso de cómo este cómo saber cuándo es positiva o es negativa la función yo tengo la misma duda que él no, o sea, me imagino que lo como los casos eso o sea, qué hiciste lo último que hiciste qué cómo lo hiciste o sea, qué qué te tomaste cómo dónde está factorizado o qué onda ah, lo que escribí hasta acá abajo o lo que dije para encontrar los casos porque primero lo mencioné o sea, lo dije hablado viendo la gráfica y después como me preguntó Rodolfo le dije ah, pues es que tienes que agarrar la función y ver para dónde es positiva y para dónde es negativa con desigualdades irla trabajando pues quieren que les explique más o menos cómo se ve con las desigualdades ¿no? ¿correcto? tal vez es que me causa duda como los intervalos o sea, cómo vamos a saber en qué intervalo en qué intervalo es positiva en qué intervalo es negativa ajá, o sea porque digamos que sabemos en qué cuadrante bueno, gracias a la derivada pues en dónde es positiva y no es negativa ¿no? pero como justamente en dónde cambia es lo que me causa duda muy bien entonces vamos a trabajar en este entonces entonces ahora sí veamos lo vuelvo a escribir para que no haya dudas ok, entonces ahorramos esto de aquí entonces les dije hay tres casos ¿no? entonces estos casos de aquí los encontré viendo este la gráfica pero ahorita voy a voy a ver que si existe ese caso ¿no? entonces miren primero agarro f1 pi prima y quiero ver cuándo es menor que cero ¿ok? esto sí sólo sí va a pasar voy a escribir la función de f pi prima es 6t cuadrada por t cúbica menos 2 entre t cúbica más 1 al cubo y esto tiene que ser menor que 0 ¿ok? entonces yo tengo que trabajar con esta desigualdad que acabo de escribir que está aquí para ver bajo qué condiciones de t o sea que t es mayor que tal o t es menor que tal se cumple mi desigualdad ¿ok? que la función es menor que 0 está por debajo del eje ¿ok? entonces vamos a trabajar con esta desigualdad entonces primero que nada este factor de aquí este cociente es menor que 0 t y solo sí lo de arriba es menor que 0 ¿no? ¿están de acuerdo? ¿sí? sí sí ahora yo sé que t cuadrada es mayor que 0 para toda t ¿no? entonces esta cosa de aquí el factor el 6t cuadrada pues no me no me hace nada ¿no? porque siempre es positivo entonces lo único que me interesa es ver cuando t cúbica menos 2 es menor que 0 ¿de acuerdo? ah ya o sea mandaste a la ahora sí que a la goma el 6t cuadrada el 6t cuadrada justo justo por eso vale entonces de aquí ya nada más digo si solo sí pues agarro y paso el factor para allá ah esperen aquí ya un poco la raíz de 2 ¿no? ¿de acuerdo? no otra vez puse t cúbica ¿ok? entonces si yo veo el dominio de estas funciones que es r ¿sí? yo lo veo como la recta real aquí lo voy a poner la recta y me está diciendo que esta función va a ser negativa si yo me agarro a t menor que raíz de raíz cúbica de 2 entonces aquí está el 0 aquí está mi factor raíz cúbica de 2 entonces para todos los factores que están de este lado hasta menos infinito f1 f1 es menor que 0 ¿ok? ¿de acuerdo? ¿ok? entonces tendría que hacer esto y luego ver cuándo va a ser positiva y luego otra vez lo mismo con f2 y f para ver si es positiva o negativa ¿ok? ¿sí? pero si sale negativo el denominador o me estoy confundiendo ¿cuál el denominador? este factor de acá el t cúbica ¿es mero? ¿sale negativo o no sale negativo? a ver t sí, sí sale negativo ¿no? bueno pero a la hora de estar jugando con la desigualdad o sea el momento de tratar de despejar la t para ver cuándo se cumple lo que uno normalmente hace es vulgarmente decir que pasamos este factor de aquí para aquel lado ¿no? multiplicando y es donde se elimina el factor entonces según yo no debe de afectar ¿ok? segunda derivada esperen ¿por qué hago todo mal? ¿por qué hago todo mal? ok entonces ¿cuánto valía nuestro valor? ¿alguien puede calcular cuánto vale la raíz cúbica de esa cosa? de 2 raíz cúbica de 2 1.25992105 ¿lo vieron o no lo vieron? o ya se me confundieron ¿ya los hice voslas? sí ¿verdad? no me quedo con lo que dijo Max o sea es que también hay que ver cuando bueno aparte ahí son otros dos casos ¿no? porque si da positivo abajo luego negativo entonces bueno ya me estoy haciendo volar también ok ok entonces mira lo que yo le dije a Max ahorita fue o sea si yo quiero trabajar la desigualdad otra vez lo voy a escribir ¿no? ahí ¿se acuerdan bien bien cómo trabajar las desigualdades de cálculo 1 o no? 0 se deseó ¿sí? sería ver dos casos a ver ¿cuáles casos entonces? ¿sí? ¿cuáles casos? cuando lo de abajo es negativo o positivo ok entonces a ver bueno pero el 6 está ahí al cuadrado si lo mandamos a la goma ¿no? entonces se publica más 1 al cubo ¿no? entonces este esto lo voy a lo voy a como descomponer dos factores ¿no? t cubica menos 2 que es el caso que nosotros analizamos y el caso que dicen ellos ¿no? el 1 Nino y Max ¿no? creo que hicieron Max ajá tengo dos factores si se dieron cuenta uno que ya sabemos para qué test es este negativo y el otro que aún no sabemos ¿ok? entonces si este factor de aquí que lo voy a poner como asterisco o lo que sea si es negativo va a ser negativo por negativo entonces es positivo entonces no se va a cumplir entonces necesitamos ver cuándo este factor otra vez sí como dije como dicen lo siento ¿cómo lo hacemos en este caso? ¿alguna idea? pues sería como analizar en qué casos el numerador es positivo y el denominador negativo y al revés ¿no? o sea obtener como un intervalo ajá entonces tenemos que ver esto ¿no? ¿de acuerdo? pues va a ser 1 entre un número negativo que es lo que estamos buscando voy a poner sí solo sí ¿cómo le hago? 3 cúbica más 1 es menor que 0 menos 1 y solo sí t es menor que raíz cúbica de menos 1 que es menos 1 ¿no? ¿sí lo ven? sí entonces este a ver el factor es negativo si la t es menor que menos 1 entonces veamos la gráfica aquí va a haber un pequeño error ¿no? a ver espérenme ok entonces ¿no hay que ver también cuando es positivo el de arriba? sí exactamente es lo que estoy viendo entonces este y voy a poner y voy a poner que estamos analizando el caso de estrella bueno de este factor entonces el que nos interesa es este ¿no? cuando es positivo dado que el otro factor que ya vimos es este ¿cómo se llama? es negativo va a ser negativo por positivo nos seguirá dando un valor negativo ¿ok? entonces todo el factor va a ser negativo ahora esta cosa de aquí va a pasar sí sólo sí t cúbica más 1 al cubo positivo nuevamente sí sólo sí t cúbica más 1 es positivo y luego t cúbica más 1 esperen no esperen control z bien me equivoqué t cúbica es mayor que menos 1 t es mayor que menos 1 pienso raíz cúbica de menos 1 que sigue siendo menos 1 ¿no? ok a ver les voy a hacer un resumen ¿no? para que si quieren el resumen para que ya no para que quede más claro porque si ya los hice bolas ¿sí? sí está bien va entonces este número 1 yo me equivoqué ¿no? y ya con lo que dijo Nino y Maximiliano pues ya lo corregimos ahora entonces nosotros queremos ver cómo cómo se comporta la segunda derivada de cada una de las coordenadas para ver hacia dónde irá nuestra función ¿va? entonces yo lo estaba viendo con las con las gráficas para decir así sale de aquí a acá pero como ustedes quieren encontrar los puntos exactos hasta dónde se cumple vamos a jugar con las desigualdades entonces primero vamos a ver a F1 B' queremos ver cuándo es menor que 0 que está aquí ¿ok? entonces nuestro primer paso es ver escribir la función y lo escribí aquí como con está encerrado bajo línea punteada la función debe ser menor que 0 entonces el primer caso es si nosotros descomponemos la función en lo que está arriba por el factor que está aquí abajo ¿ok? entonces si yo supongo que el de abajo es positivo quiero ver cuando el de arriba es negativo es este caso entonces nada más me fijo en 6T cuadrada por T cúbica menos 2 menor que 0 dado que T cuadrada es siempre positiva pues no me interesa ya nada más me voy a fijar en el término que está dentro del paréntesis T cúbica menos 2 menor que 0 y T cúbica debe ser menor que 2 y luego de aquí despejo la T ¿no? y me sale este factor y de aquí es de donde dije de aquí para desde raíz cúbica de 2 hacia la izquierda hacia los reales negativos se cumple pero de acuerdo a lo que nos dijo Max y los demás también tenemos bueno Max y Nino debemos de ver el factor de abajo el 1 entre T cúbica más 1 todo al cubo ¿ok? y entonces aquí es donde yo lo veo ¿sí? dado que de la raíz cúbica de 2 para allá es negativo nosotros vamos a ver en donde es negativo y en donde es positivo este factor entonces primero vi en donde es negativo ¿ok? aquí está bla 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 y dice que T debe de ser menor que menos 1 entonces de menos 1 para allá voy a tener números negativos por números negativos me van a dar positivos ¿ok? pero ahora vamos a ver en donde es positivo dado que positivo por negativo me va a dar un número negativo y entonces aquí lo pongo este es como este caso estrella se divide como en A y en B entonces 1 entre T cúbica más 1 al cubo es positivo si solo si el factor de abajo es positivo si solo si lo que está dentro del paréntesis es positivo y de aquí voy despejando todo con mis desigualdades y sale que T debe ser mayor que menos 1 entonces F1 bi prima de T es menor que 0 y solo si T pertenece debe de estar debe de ser mayor que menos 1 ¿ya se dieron cuenta? y debe de ser este de acá en este caso es de acá menor que raíz de 3 medios entonces debe de estar en ese intervalo ¿ok? aquí desde menos 1 hasta esperen déjenme otra vez el doctor raíz de raíz cúbica de 2 ¿ok? entonces esto ya lo vi esto se cumple ¿ok? entonces para comprobar que si es cierto que si hicimos bien las cosas yo voy a agarrar y voy a checar en la gráfica ¿ok? entonces nos pasamos a GeoGebra y en este caso si es esta aquí está menos 1 que es este punto B que acabo de poner y este punto de acá es 1.25992138 bla 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 que si ustedes lo calculan es raíz cúbica de 2 entonces desde menos 1 que está aquí hasta raíz cúbica de menos 2 es negativa ¿ya se dieron cuenta? ¿si lo ven? así es como se tienen que hacer las cuentas entonces dependiendo de cómo esté la función pues se va a hacer muchísimo más laborioso esperemos que no venga aún así como cúbica o polinomios elevados a la décimo potencia porque se va a poner muy rudo ¿ok? entonces así es como se deben hacer las cuentas ahora si ustedes se dan cuenta aquí subrayé otro caso este de aquí este que está aquí ¿sí? este es el caso A cuando este factor estrella es negativo pero yo ya sabía que el factor si yo lo divido bueno si el otro factor perdón es que es numerador la parte de arriba del cociente o es el denominador o siempre me hago bolas con eso el chiste es que la parte de arriba es negativa siempre que tienes el raíz cúbica de 2 hacia la izquierda ¿no? pero yo con este factor estrella me estoy dando cuenta que en realidad solo se va a cumplir si la T es este menor que menos 1 entonces ya aquí o sea si yo como que retomo eso ya me doy cuenta que F1 bi prima de T es mayor que 0 y solo si T es menor que menos 1 y si veo a la gráfica voy a pasar para acá si se si se dan cuenta ¿no? esperen lo escribí mal si ah no si lo escribí la función derivada es positiva si estoy desde el menos 1 hacia la izquierda y desde este lado se puede ver también desde el raíz de 2 hacia la derecha ¿ok? entonces ya nada más falta ver cómo se comporta del otro lado pero en este caso ya lo voy a escribir porque se nos acaba el tiempo es positiva y solo si T es mayor que raíz cúbica de 2 ¿sí? entonces estos son los tres casos para T para F1 prima F1 bi prima lo siento y ahí ¿sí lo ven? hay tres casos para esta F1 ¿lo ven o no lo ven? justo el complemento del intervalo exacto muy bien ¿lo ven todos? y si me explico es el complemento pero hay que ignorar el menos 1 porque ahí se indetermina la función hay que tener cuidado ahí entonces este hasta ahí todo bien ¿no? entonces ahora tenemos que hacer exactamente lo mismo con F2 y se vuelven a hacer un montón de cuentas pero para eso puse las gráficas aquí para que ya nos estemos complicando ¿ok? entonces miren si se dan cuenta si yo si vemos así a ojo la gráfica de F2 hay de la segunda derivada de F2 hay más casos creo miren desde este factor de aquí que es menos 0.5 hacia la derecha es positiva y desde menos 0.5 hacia menos 1 abierto es negativa luego del otro lado desde menos 1 abierto hacia este factor de acá que creo que es menos 1.82 es positiva y luego de ahí hacia la izquierda negativa son 4 casos y los tengo que son 4 casos ¿ok? esta F2 es la Y la coordenada Y de lo que sería este el vector aceleración que nos dice hacia dónde está rotando hacia dónde se está como hacia dónde está girando nuestra curva entonces dependiendo de estos casos vamos a encontrar diferentes vectores ¿ok? entonces a ver primero espérenme veo la gráfica esto ya no va a circular porque les prometí el otro ejercicio y ya se está haciendo tardado o sea ya son 6.21 entonces hay 3 casos ¿ok? digo 4 casos ahorita los paso nada más dejen veo los voy a escribir en mi libreta para transcribirlos este F2 B' de T es menor que 0 para T menor que menos 1.89 ¿no? F2 B' de T es mayor que 0 y T pertenece al menos 1.8 espérenme ahora te los escribo van teniendo dudas o bueno si tienen dudas o ya ya los perdí se vale decir que ya los perdí para ver si puedo agregar a las notas algo al rato que terminemos recuerden que este ejercicio es para entregar entonces les di el camino para saber cómo encontrar los puntos en donde es positiva y es negativa pero a final de cuentas pues lo tienen que hacer ustedes ¿ok? muy bien entonces ahora sí entiendo que vamos a hacer algunos casos porque es derivada así muy bien entonces este es este F1 ya no voy a calcular F2 pero se los voy a escribir voy a poner con otro colorcito a ver F2 pi prima de T es menor que cero y T sí solo sí T es menor que lo calculé ahí bueno lo vi en Geogebra 1.89 F2 mi prima de T es mayor que cero si T pertenece al intervalo menos 1.89 coma menos 1 ok F2 prima de T es mayor que esperen no se me es mayor es menor es menor lo siento menor que cero si T pertenece al intervalo menos 1 coma menos 0 punto 52 64 algo así y ya F2 pi prima de T ahí hubo como 4 cambios aquí es mayor que cero si T pertenece a menos 0 punto 52 64 coma infinito no ok eso es lo que obtuve de la gráfica entonces ahora tengo que combinar estos 4 casos de aquí con los casos de acá ¿para qué? tengo que combinar estos hay que combinar ¿hacia dónde rota la curva? ok entonces miren pues en este caso por ejemplo vamos a hacer este caso miren aquí y pongo si T es menor que menos 1.89 entonces de el caso que acabo de poner con flecha aquí y este caso de acá F1 B' de T es mayor que cero y F2 B' de T es menor que cero ¿no? entonces la X es positiva y la Y es negativa ¿no? entonces si yo hago un bosquejo de lo que son los vectores de aceleración si yo hago un bosquejo de lo que son los vectores de aceleración X positiva y Y negativa se ven hacia acá abajo ¿ok? van a ver hacia allá entonces para las T menores que menos 1.89 la gráfica rota hacia allá como que hacia el cuarto cuadrante ¿ok? rota pero si yo veo como se ve la derivada la derivada normal de aquí nosotros vemos que la dirección del vector tangente es hacia abajo ¿ok? y pertenece aparte a este cuarto cuadrante entonces la gráfica pues se ve que de alguna manera está haciendo esto ¿ok? espérenme dejen pongo como una repita para que se vea más nice espérenme espérenme bueno entonces miren vamos a ver disculpen mis dibujos la gráfica se debe ver como que así más o menos como que se debe de ver como que aquí pegado al cero se debe ver como ¿cómo lo diré? más turbo y hacia acá se debe de pegar más como una recta ¿ok? entonces si yo dibujo por ejemplo aquí este es un dibujo muy burdo lo siento si yo dibujo aquí el vector velocidad ¿cómo se va a ver? se ve que es tangente ¿no? entonces viene aquí así y el de este voy a ver así los que estén más abajo se van a ir viendo como que así ¿ok? pero si yo agarro y grafico lo que es el vector este aceleración se dan cuenta igual por lo que les acabo de decir aquí abajo ahí va a haber intervalos en los que también va a haber un intervalo en el que también se ve que el vector va en esa dirección entonces si nosotros queremos saber exactamente cómo se ve el vector tenemos que calcular el valor en cierto punto entonces por ejemplo para que se vea un poquito más claro si yo evalúo la derivada en no sé en menos 2 a lo mejor a lo mejor y me da que un vector es este el vector de rotación se ve hacia acá ¿ok? o aquí pegadito se ve más hacia allá porque la gráfica a lo mejor viene con un este con otra este con otro camino o sea recuerden la gráfica o sea les estoy haciendo spoiler ahorita la gráfica viene como como dijo Jessica si fue Jessica como un moño como un listón viene algo así ¿ok? entonces si ustedes ven los vectores este velocidad de la gráfica completa estoy haciendo spoiler o sea aquí el vector velocidad se ve completamente hacia abajo y el de rotación se ve que está en estos casos se ve como que debería de ir así y luego así y aquí ya se acompleta con los que estoy poniendo ¿ya se dieron cuenta? entonces ¿estoy haciéndoles bolas o no? a ver es una muy 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 buena pregunta ¿les estoy haciendo bolas o no? entonces aquí lo que les quiero decir es que debido a nuestros casos que les estoy que ya les puse que son cuatro casos para F2 y tres casos para F1 lo que les quiero decir es que para empezar entrando por el origen la la gráfica se va a ver el vector de rotación va a estar como que más hacia el eje X ok el eje de rotación a ver dejen borro eso otra vez el de aceleración que es el que nos dice hacia donde está rotando se va a ver más pegado hacia el eje X primero ok porque está rotando hacia allá y este es el de rotación y después se va a ir pegando a lo que es la gráfica se va a ir pegando pero si yo agarro y quiero ver lo que sería el vector de velocidad este es el tangente entonces se va a ver así ok el vector tangente ¿de acuerdo? este es nuestro caso para cuando T es menor que menos 1 ¿sí? entonces ahora si yo agarro y grafico la función bueno voy a quitar este F2 y voy a graficar la curva es F esto de acá y le doy los valores desde dirigimos aquí voy a poner menos 1 hasta el menos 10 para empezar ¿ok? ok miren ya se dieron cuenta la gráfica solo comparte bueno solo está en el cuarto cuadrante pero aquí pegado al origen hay un pequeño este hueco entonces el chiste de este hueco es que si yo por ejemplo pongo aquí menos 2 se separa ¿ya ven? entonces esto es debido a geogra porque en realidad cuando T tiende a menos infinito la función lo que va a hacer es tender al origen ¿ok? esto tal vez nos lo puede comprobar nuestro amigo Max que creo que le debiera haber salido ese límite cuando lo calculó ¿ok? entonces también deben de ayudarse con los límites ¿sí? ya dijo que sí entonces ustedes deben de calcular el límite cuando T tiende a 0 de la primera coordenada de F1 y de F2 para ver que en definitiva va a dar al 0 ¿ok? si se dan cuenta esto yo lo hice con estar analizando las desigualdades pero Max lo hizo con los con los límites entonces esto se ve gracias a bueno que hicimos varios caminos pero ese solo es una rama entonces nos falta ver que onda con lo demás ¿sí? entonces esto solo fue T menor que menos 1 ahora vamos a ver el siguiente caso ok entonces voy a poner antes de ver el siguiente caso ¿dudas? 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 ¿preguntas? ¿no? ¿no? van dos que dicen no los demás ya se fueron a dormir muy bien entonces ahora continuando con esto en este caso en el siguiente caso ya no voy a a calcular los casos como hace rato sino que nada más les voy a decir viendo la gráfica cuáles son los casos ¿ok? para cortar el tiempo ya son 6 y media ¿ok? entonces el caso 2 lo voy a poner entonces para ver qué caso me interesa voy a quitar voy a graficar F1 ¿ok? entonces desde menos infinito hasta el menos 1 es positiva F1 pero desde menos 1 hasta el 0 es negativa veamos qué le pasa al otro caso y F2 desde menos 1 a 0 es positiva de hecho desde menos 1 a infinito es positiva esta función entonces yo voy a hacer ese caso T pertenece al intervalo menos 1 coma 0 ¿ok? porque este es el caso cuando aquí dijimos F1 de T es menor que 0 y F2 de T es positiva ¿ok? entonces otra vez si yo veo esto como la X y esto como la Y X va a ser negativa y Y positiva X negativa Y positiva entonces analizando los cuadrantes las X positivas están de este lado y las Y positivas de este lado entonces está de este lado ¿ok? la gráfica está en el segundo cuadrante ¿no? creo que lo ponían así ¿va? ese es nuestro primer análisis está ahí muy bien entonces vamos a ver deberían de preguntarse ustedes cómo se comporta F1 de T y F2 de T ¿ok? entonces otra vez ahora sí vamos a hacer trampa más no poder es F1 en el intervalo que dijimos menos 1 0 y se dan cuenta es siempre positiva ¿lo ven? ¿si lo ven? estaría chido que aquí pusieran este como en Facebook los likes así por lo menos dirían bueno le picarían al like ya con eso más que entendido entonces este sí es positiva F1 la derivada es positiva F1' de T es positiva solo es un caso ahora vamos a ver qué le pasa a F2 ahí puse dos primas ay perdón estamos viendo primero el caso de cuando es la la primera derivada te quito a ti y esperen no es este de acá así F2 otra vez haciendo trampa en este caso van a ser negativas ¿ya se dieron cuenta? porque la raíz en este caso es el origen ¿va? entonces es negativa entonces esto lo pueden calcular con las desigualdades pero en este caso estamos viendo estamos haciendo trampa entonces otra vez el cuadrante vamos a dibujar como el eje el plano F1 otra vez esta es como la X es mayor que 0 y de este lado tenemos la Y y es menor que 0 ¿ok? entonces X positiva y Y negativa eso nos da otra vez hacia el cuarto cuadrante ¿ya se dieron cuenta? así que acá están las X positivas y las Y negativas están hacia abajo entonces otra vez los vectores velocidad van a estar en este cuadrante ¿sí? no, no es que van a estar en ese cuadrante sino que las direcciones de los vectores velocidad son de esta manera apuntan todas hacia el cuarto cuadrante ¿ok? aquí lo voy a poner las direcciones el vector velocidad apuntan apuntan el cuarto bueno, voy a poner cuarto lo voy a escribir así ¿ok? lo apuntan hacia el cuarto cuadrante muy bien y ahora sí vemos hacia dónde va a rotar la función F1 B' entonces otra vez me voy a a hacer trampa este geogebra se los voy a pasar entonces aquí es importante apunté F1 y F2 y aquí puse F1 segunda derivada ¿ok? y F2 segunda derivada aquí abajo es F1 primer derivada y F2 primer derivada entonces no se vayan a confundir entonces F1 segunda derivada desde menos 1 hasta el 0 es negativa ¿va? menor que 0 ahora la otra F2 segunda derivada desde menos 1 a 0 ya vieron que cruza el eje ¿no? pues hay que ver en dónde lo cruza no lo voy a hacer ahorita pero hay dos casos ¿es negativa o es positiva? ¿ok? F2 pi prima de T positiva o es negativa ¿ok? este entonces este debe de estar entre menos 1 y menos 0.552 esperen estoy poniendo el valor para que ahí para que se vea más o menos cómo se comporta maldición ahí voy ahí voy y ya no van a tener clases chicos ya bueno ya terminaron por este año sí ya terminaron qué buena onda la verdad sí ya se merece un descanso el estado de lasco muy bien entonces bien entonces están esos dos casos muy bien entonces si yo aquí pongo este caso a F1 bi prima de T menor que 0 y voy a considerar el de aquí de la izquierda F2 bi prima de T positiva entonces si yo grafico los vectores de rotación los vectores apuntan hacia esta es X menor que 0 y y positiva y positiva entonces apuntan hacia el segundo cuadrante ok van a estar hacia allá y entonces el caso B F1 bi prima de T menor que 0 y F2 bi prima de T menor que 0 ambos negativos entonces apunta hacia el tercer cuadrante ¿no? ¿están de acuerdo? sí ok entonces aquí ¿qué es lo que nos falta ver? hay que hacer el resumen ¿no? entonces primero están en el segundo cuadrante ¿no? ¿sí? por esto que acabo bueno por esto que puse acá a ver lo voy a escribir aquí en el resumen F es F mayúscula lo siento está en el segundo cuadrante voy a poner cuadrante 2 ok está en el cuadrante 2 el vector de rotas el vector velocidad apunta apunta ¿hacia dónde apuntaba? ¿se acuerdan? aquí está hacia el cuarto cuadrante el cuadrante 4 ok y rota ya nos voy a poner rota porque no este bueno ya perdón me fui y rota hacia el lo que vamos a poner hacia el segundo y el tercero ¿no? ok muy bien entonces para empezar dado que tenemos este caso A y este caso B que dependen de estos intervalos que les puse aquí ¿se dieron cuenta? no los no los encontré formalmente pero ustedes los pueden encontrar entonces si viene desde 0 hasta menos 0.52 apuntan hacia el tercer cuadrante y si van bueno rota hacia el tercer cuadrante y si van desde menos 1 hasta el menos 0.52 apuntan hacia el tercero ok entonces ¿qué voy a hacer? pues la gráfica vamos a ponerla aquí uy otra vez voy a poner acá entonces haciendo trampa vemos la gráfica esperen curva 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 siento que ya las estoy aburriendo lo siento voy a poner ¿qué intervalo dijimos? menos 1 y 0 uy aquí era menos 1 pero ¿sí? miren este es el el caso ok en este caso esta va a ser la gráfica muy bien entonces la voy a dibujar otra vez burdamente se dan cuenta viene como que así y se pega hacia acá ay ustedes podrán hacerla mejor entonces en un cierto intervalo primero voy a graficar los vectores velocidad ok voy a poner con azulito no sé qué color apuntan hacia el tercer cuadrante entonces digo hacia el segundo lo siento si pongo uno aquí en cero va como que hacia allá y pongo uno más para acá se va así este se ve que va para allá lo siento lo estoy poniendo un poquito más ok pues bueno más o menos así ¿no? imagínense los que son tangentes ¿va? se van así los vectores velocidad ahora los de rotación primero que nada va a haber un intervalo en donde se ve que van hacia el segundo cuadrante entonces yo lo que voy a hacer es ponérselos a ver qué color este de aquí entrando se va a ver que vienen como que tal vez no tienen mucha magnitud pero que van hacia allá ok en algún punto se van a ir aplanando ay esto no lo hice bien cuando pasen el factor ese que les dije van a dejar de apuntar hacia el segundo cuadrante y van a empezar a apuntar digo perdón van a dejar de apuntar hacia el tercero y van a empezar a apuntar hacia el segundo digo sí hacia el segundo casi no hago voladas otra vez y va a ir cambiando hacia arriba ok estos ya están perteneciendo al tercer cuadrante al segundo cuadrante de arriba entonces los vectores así son son los de rotación estos se los aclaro aquí y estos de aquí son los de velocidad ok luego hasta ahí dudas y va como que a girar un poco muy bien entonces ya para acabar porque creo que ya los aburrí vamos con el último caso que es el interesante ok entonces ustedes díganme qué caso es el que nos falta nos falta este caso de acá ¿no? cuando está como que en el primer cuadrante ¿sí? entonces lo voy a apuntar por acá pero en cuanto a lo que es el factor de T nos faltan las T positivas o más bien T cuando es mayor que mayor que cero sí, mayor que cero es como mi tercer caso lo siento así se volvió muy muy aburrido muy interesante esto lo lamento así son los ejercicios de la guía pero pues traté de hacer lo que se pudo ok entonces ahora sí otra vez representaciones gráficas aquí con con lo que es F1 y F2 primero F1 para T mayor que cero siempre va a ser positiva ok y para F2 siempre va a ser positiva ok entonces eso es lo primero F1 de T es mayor que cero y F2 de T es mayor que cero entonces la gráfica está en el primer cuadrante cuadrante 1 1 ok está aquí ¿no? muy bien ese es nuestro primer punto ahora ahora las derivadas F1 B B B prima lo siento ya me estoy trabajando F2 prima de T ok entonces otra vez F1 prima cuando es positiva hay casos desde el 0 hasta lo que sería este valor de acá que es 0.79 va a ser positiva después del 0.79 va a ser negativa entonces vamos a ponerlo es positiva y F1 F1 prima también es negativa ok entonces este dejen borro esto de acá este es si este valor lo pueden encontrar de 0 a 0.79 si T pertenece lo siento T pertenece al 0.79 coma infinito ¿no? ya está ya está más no poder ok y F2 F2 prima F2 primera derivada es positiva igual y luego negativa 1.25 y F2 prima y F2 prima de T es negativa ¿cómo van? Nino decía que de 0 a 1 ¿por qué te interesa de 0 a 1? a ver ¿viste algo interesante en las gráficas? ah no yo no eso lo comenté hace rato que era que que dijiste de pues que intervalo donde se hace como el listoncito pues vi que era como de 0 a 1 y algo ok nada más era eso no es como lo de ahorita muy bien está bien entonces ah sí entonces ¿cómo se van a ver? ahí les dije hay dos casos bueno de hecho hay varios casos tenemos que analizar bien de dónde a dónde están los casos entonces agarro y voy a poner las dos entonces miren tendríamos que analizar dos tres casos primero tendríamos que llegar de lo que sería desde 0 hasta este punto de acá que es el 0.59 o algo así y después tendríamos que ir de este punto de hasta este punto de acá e ¿sí? va a haber tres intervalos de c a d de d a e y de e hasta infinito ¿ok? en el intervalo de c a d las dos funciones son positivas luego del intervalo de d a e una es positiva la otra negativa y del intervalo de e a infinito va a ser las dos negativas ¿aquí lo ven? sí ya se quieren ir muy bien entonces primero vamos a ver cuánto vale esta d déjenme ver cuánto vale 1.25 de 0 a 1.5 de 0 de c a d las dos son positivas f1' de t es mayor que 0 y f2' de t es mayor que 0 ¿sí? y luego de d que sería ese valor ay baboso perdón este no era el valor correcto era 0.79 lo siento 0.79 luego de e 0.79 al 1.25 que había dicho la que va a ser positiva es f2 f2' de t es mayor que 0 y f1' de t es menor que 0 y luego ya ¿no? el último de 1.25 a infinito ambas positivas ¿no? ambas negativas ¿ok? entonces si yo de este lado dibujo lo que sería el vector velocidad otra vez lo siento entonces primero va a ser la x positiva la y positiva entonces van a estar como apuntando hacia acá ¿no? hacia acá mejor así y luego dice ah pues en el siguiente es positiva y la segunda es negativa espera ¿qué dice? ya este es uno y positiva x negativa entonces van a ir hacia allá entonces van a ir en alguna dirección hacia así ¿ok? van a ir así porque esperen f2 o sea la y es este la y es positiva pero la x es negativa entonces va a ir hacia atrás ¿ok? y por último dice ambas negativas entonces las dos deben de apuntar hacia abajo entonces deben de ir después deben de ir así ¿ok? entonces no sé si se den cuenta pero hace un círculo ¿ya vieron? el vector tangente está como formando un círculo y nada más que lo puse todo feo déjenlo vuelvo a hacer otra vez otra vez otra vez otra vez desde el inicio entonces primero ¿sí vieron como la curva que hizo? bueno el círculo que les estoy mencionando ¿o no? ¿sí? disculpen si los aburrí en serio pero va como que así en algún punto a lo mejor se siguen elevando estos en algún punto ya no están así sino que van hacia atrás hacia las x negativas en algún punto dejan de hacer eso y empiezan a ir hacia x y es negativas ¿ok? entonces lo que está haciendo es el círculo que les digo que los voy a poner en este de acá a ver está haciendo como esto ¿ok? está haciendo más o menos eso entonces aquí gracias a Max nos vamos a acordar que tendríamos que evaluar el límite cuando llega a este factor de acá que sería infinito y el límite cuando tiende a cero para ver que se unen aquí ¿no? y que hace este recorrido de círculo esto solo es con el vector velocidad ahora si vemos el vector rotación nos vamos a dar cuenta de que los vectores ya no lo voy a poner porque ya es tarde en serio lo siento nos vamos a dar cuenta que los vectores de rotación se van a ir viendo como que hacia acá hacia acá o sea hacia adentro de la curva ¿ok? ¿sí? después hacia adentro hacia adentro hacia adentro hacia adentro todos hacia adentro y aquí debe de concordar con lo que tengamos para abajo ¿sí? entonces ya resumiendo todo si ustedes hacen la gráfica y la hacen bien por favor no la hagan como yo si pueden pongan este les voy a pasar el programa de GeoGebra así que por favor si quieren si gustan utilizarlo pues adelante pues viene como que así una curvita aquí da la vuelta hace como el listón que nos dijo Jessica y se va hacia menos infinito digo ¿sí? bueno hacia el cuarto cuadrante ¿ok? y esta es la gráfica el famoso ¿qué? ¿cómo se llama? folio de Descartes o lo que sea ¿dudas? a ver ¿qué nos va a decir el menos? ¿qué pasó? ni nada ahorita ¿alguien más? ¿alguna duda? les voy a pasar las notas y este y el de GeoGebra y creo que fue Rodolfo ¿no? al parecer le voy a quedar a deber el siguiente ejercicio pero no te preocupes Rodolfo o sea lo voy a escribir no está muy difícil lo voy a escribir en las notas de aquí que tengo y lo voy a pasar o sea se va a quedar pendiente lo que sería la explicación pero les voy a pasar las notas ¿sí? o sea si tienen cinco minutos o se los explico así a rapidísimo pero ustedes díganme porque o sea si ya se quieren ir ya se pueden ir si quieren quedar cinco minutos para que les explique así súper rapidísimo esa cosa pues nos lo aventamos ¿ok? entonces vamos para allá voy a agregar otra de estas cosas muy bien entonces es el tres es el tres entonces dice que tenemos f de t ahí sucedió como una f inversa ¿ok? puros errores conmigo aquí digo que rápido y nada más no quiero dos por el coseno de t toma el seno de t entonces primero que nada ustedes tienen que ver esta gráfica si ignoramos el dos esa cosa ¿qué es? aún así lo voy a poner en las notas no te preocupes si ignoramos el dos esa cosa va a ser un círculo pero por el factor de dos se va a aumentar uno de los ejes o sea de la gráfica se va a alargar así como un huevo y esa cosa se llama un elipse ¿están de acuerdo? entonces así como que rápido rápido la gráfica se va a ver ya saben toda fea porque yo las hago todas feas el eje de las x va a llegar hasta dos a lo mejor aquí está dos y aquí está dos del otro lado hasta uno y uno y va a ser una elipse bien dibujada no como la que estoy haciendo porque ya saben que yo dibujo feo ¿ok? una elipse va entonces aquí dice el ejercicio dice que t está en los reales y les voy a poner el ejercicio de este lado el 3 nos dice den una parametrización de la curva para obtener una curva simple cerrada ¿cuáles son los ¿cómo se define una curva simple cerrada? ¿alguien se acuerda? yo lo que recuerdo es que no se debe de cruzar ¿no? debe estar en un intervalo ajá no se debe de cruzar o sea de interceptar ¿y qué más? debe ser inyectiva muy bien entonces eso este ah muy bien y que f de a sea igual a f de b muy bien entonces yo para hacer esto yo lo que voy a hacer es decir no voy voy a cambiar el dominio entonces voy a poner que t debe de estar ¿en qué intervalo les gusta a ustedes? desde cero hasta dos pi ¿de acuerdo? pero no sé aquí no sé si lo debo de poner abierto o cerrado debe ser desde cero hasta dos pi así si yo pongo f de cero va a ser dos por el coseno de cero que es uno dos por uno dos dos coma seno de cero cero y luego f de dos pi coseno de dos pi me va a dar igual a uno por dos dos y seno de dos pi me va a dar cero ¿ok? entonces f de a es igual a f de b aquí va a quedar pendiente aquí deben de poner por demostrar que f es inyectiva no lo voy a hacer y para demostrar que no se cruza deben de demostrar que f de x es distinto de f de y y x es distinto de y deben de demostrar que en realidad no se cruza esa función ¿sí? porque si no ya no va a ser este este ay ya no va ya no va a cumplir lo que pedimos ya no va a ser simple cerrada ¿va? entonces el primer inciso nos dice veámoslo desde acá tras el elipse cinco unidades a la izquierda y dos hacia arriba ¿ok? es una simple traslación dice cinco unidades a la izquierda cinco a la izquierda y dos arriba ¿no? ¿cómo lo trasladan? ese sí ayúdenme ¿cómo lo trasladan? es sencillo ¿cómo lo trasladan chicos? nada más le tienen que sumar algo ¿no? muy bien un vector un vector adecuado entonces si dice cinco hacia la izquierda es hacia las x negativas entonces tenemos que sumar el vector cinco cinco hacia la izquierda debe ser menos cinco y dos hacia arriba debe ser dos entonces ya sabemos que la función f de x es igual a espérenme dos coseno de t toma seno de t ¿va? entonces yo aquí voy a poner f uno de x es igual a f de x más nuestro vector menos cinco coma dos ¿ok? que esto nos va a dar dos coseno de t menos cinco coma seno de t más dos esta ya es la parametrización ¿ok? y ustedes si quieren por ejemplo pasarlo a la forma que ustedes vieron en geometría dos me parece ustedes dicen x es igual a dos coseno de t menos cinco x menos cinco es igual a dos coseno de t aquí me faltó si solo si luego otra vez si solo si x menos cinco entre dos es igual a coseno de t y luego y es igual a seno de t más dos y menos dos es igual a seno de t y se acuerdan de que coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t es igual a uno entonces sustituyendo sustituyendo quedaría x menos cinco al cuadrado entre dos al cuadrado cuatro más y menos dos al cuadrado igual a uno esta es la ecuación ¿cómo se llama? normal no me acuerdo cómo se llama pero esto es como para ver que aquí voy a poner el uno porque ya se perdió cartesiana ¿no? cartesiana muy bien entonces este es el primero ¿no? cinco a la izquierda y dos hacia arriba y después hay que graficarla entonces a ver ahorita a ver si me da tiempo y la grafico yo en geogra no es un más cinco porque es x es igual a dos cos de menos cinco ah lo siento muy bien muy bien lo estoy haciendo en acción turbo entonces por eso hago tonterías pero muy bien que lo anotaste ahora el siguiente inciso dice refleja la elipse del inciso anterior respecto al eje x ¿cómo harían eso? ¿cómo la reflejan con respecto al eje? para empezar aquí voy a poner este por un menos ¿no? por un menos al vector de traslación completo o sea todo el vector por menos uno o solo una entrada una entrada nada más una entrada muy bien entonces por ejemplo si aquí está este sería la gráfica del otro ¿ok? el inciso a la deben de hacer bien porque ya no estoy haciendo mal entonces para el inciso b trasladamos con el vector en este caso quiero que la x permanezca igual entonces va a ser la dejo igual pero quiero que pasen hacia las 10 negativas entonces no le tengo que poner el 2 de hace rato sino que tengo que poner menos 2 entonces ya aquí voy a poner f voy a poner b porque es el inciso b de ¿qué variable es t? es igual a en este caso es la f normal de t más el vector menos 5,2 lo cual va a ser igual a lo voy a poner lo voy a poner yo directo 2 coseno de t menos 5 coma seno de t menos 2 y esta ya es la parametrización ¿ok? y yo dibujo la gráfica otra vez este medio feo y el elipse está aquí esta es la del inciso la voy a poner por acá inciso a y la del inciso b está aquí abajo ¿ok? está por aquí así ¿ok? esa es como la idea ahora el c dice que debemos de multiplicar todo por un factor de 2 entonces esa no es tan difícil ¿no? entonces si yo pongo f del inciso c que depende de t simplemente tengo que poner 2 por o sea este sí es por toda la función f en este caso ¿qué función? la original o la del inciso anterior esperen creo que era la del inciso anterior aquí en la curva anterior por un factor de 2 sí entonces debe de ser f del inciso b que depende de t entonces es igual a 2 por déjenlo escribo no tonta 2 coseno de t menos 5 coma seno de t menos 2 y ya nomás pongo 4 coseno de t menos 10 coma 2 seno de t menos 4 ¿correcto? ¿correcto? ¿sí lo ven? sí, sí, sí y entonces gráficamente esta la voy a poner aquí arriba esta elipse se va a ver más grande que la del inciso anterior y va a estar un poquito más desplazada ¿ok? porque si dan cuenta se desplazó menos 10 en la dirección x y menos 4 en la dirección y entonces si aquí estaba este punto va a estar por acá y debe de estar más grande ¿ok? se multiplicó por un factor de 2 y esta es la del inciso c y ahora el último para irnos el inciso d ¿ok? dice que den una parametrización que invierta el sentido y recorra la curva del inciso anterior en el doble de tiempo ¿cómo se les ocurre hacer eso? esa sí es una buena pregunta en el doble del tiempo ¿qué significa? es 2T modificar el dominio muy bien Cristian ¿sí? como dice Luis Manuel debe ser puede ser 2T ¿ustedes piensan que es 2T? o la otra opción es T medios está entre 2T y T medios ¿ok? entonces Luis Manuel tienes que verlo bien es T medios ¿por qué? debe de ser la misma mitad del tiempo ¿ok? entonces por ejemplo si en tu dominio normal va de 0 a 2P y da una vuelta completa y ahora tú dices no, mejor de voy a dividir todo entre 2 en lugar de llegar a dar la vuelta en el 2P la va a dar cuando llegues a Pi ¿ok? esa va a ser la diferencia entonces debe de ser T medios ahora para invertir el sentido en el que se recorre la curva ¿qué debo de hacer? supongo que ese es un menos de que debo de multiplicar por un menos el T medios entonces en realidad va a ser menos T medios ¿están de acuerdo? ¿si lo ven todos? sí debe de ser menos T medios ¿ok? entonces aquí voy a poner el argumento el argumento debe de cambiar por menos T medios ¿ok? entonces debo de poner que en este caso voy a poner F del inciso D que depende de T es igual a la F del inciso C evaluada en menos T medios ¿ok? y esto es igual exactamente lo mismo que tenemos aquí arriba pero en lugar de T debemos de poner menos T medios ¿ok? seno de T ahí ya la cagué espérenme menos T medios menos 4 ¿ok? y esta es la parametrización para este caso va a ser exactamente igual pero va a cumplir las condiciones que nos pidieron ¿no? recorrerla en la mitad del tiempo y ir en sentido opuesto ¿sí? entonces para el inciso C normalmente la gráfica bueno ¿cómo la recorre? hacia allá y para el inciso D la va a recorrer al revés hacia abajo ¿ok? este es del D y este es del C ¿sí? en sentido muy bien dudas chicos creo que me tardé más de los tipos ¿cómo se ve? yo tengo si tengo una duda ¿cómo se ve una una velocidad que lo recorre en menor tiempo dice? ¿cómo se ve? a ver veamos ok entonces lo voy a hacer cuando es el círculo va coseno de T coma seno de T y este va a ser de de 0 a 2pi ¿ok? y aquí abajo voy a poner coseno de T medios coma seno de T medios y lo voy a dejar igual ¿ok? entonces mira coseno de 2pi ¿cuánto vale? 0 ¿no? ¿sí? no coseno de 2pi perdón vale 1 ¿no? sí lo siento 1 ¿sí? ajá ok ahora coseno de T espera aquí no está entonces espera espera aquí ya no el dominio ya no va a ser de ¿cómo se llama? va a ser de 0 a a pi o de 0 a 2pi medios espérame a 4pi ¿no? creo que sí 4pi entre 2 entonces tarda más en recorrer ¿no? sí creo que sí entonces no sería 2t sí debería ser 2t entonces esto queda pendiente pero voy a tratar de hacer una gráfica en GeoGebra para que lo vean ahora sí que el tiempo en lo que lo recorre ¿ok? esto va a quedar pendiente sí debe ser 2t ok pero lo voy a poner para que en GeoGebra para que lo lo vean el 2t y el t medio ¿va? sale regresa entonces ahorita ahorita les mando eso ¿ok? esta cosa en GeoGebra y les mando igual el de el folium de Descartes ¿ok? muchas gracias sí que les vaya bien ahora sí que nos vemos en el examen y si no los veo felices vacaciones voy a molestar a Luis Fernando ¿eh? Benítez